Luego tenemos para aquí un tema en la recámara, que sobre todo lo comentó el Darkito, que es Chanson Man acusado de mala adaptación. ¡No, pero… ¡Pero ya fue, ya está! Ya pasó, ya pasó. Tenemos cincuenta clips de eso. Sí, sí. Pero era… No, porque es que en un tuit que me encontré ayer decían que hubiera mal… No, a ver, no. El tema… Me enfadé porque hubo un sinpadres comparándolo con la adaptación de Watchmen, que es una adaptación terrible, que cogió el cómic de Watchmen y se lo turbofolló, intentando eso, darle el enfoque realista serio del que acusan a Chanson Man, pero es que literalmente cambiaron la historia y los personajes. O sea, si a Chanson Man le hubieran hecho una adaptación como lo que es la peli de Watchmen, ahí sí que la gente sabría lo que es que destruyan tu obra favorita. Que me cago en Dios. Que gente sin padres hay en Twitter, por favor. Claro, pero esto es a lo que me refería. Nosotros hemos hablado siempre de que la gente se queja de la animación, de, por ejemplo, con la pelea final… ¿Tú sabes la teoría de que en los juegos de Pokémon Rojo y Azul los personajes no tienen padres porque hubo una guerra o algo así? Que es como una de las teorías. Pues en Twitter debió pasar algo así. Hay una guerra en la que murieron todos los padres de la gente. Pero esta es canónica, esta es canónica. Yo no sé en qué guerra murió tanto padre, tío. No queda nadie. Nadie que le pueda dar una educación a sus hijos, tío. No hay nada, no hay ningún núcleo… Ningún núcleo parental estable. Es una barbaridad. ¡No hay nada, no hay ningún núcleo! ¡IncШ fuckin!